Los datos de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración dan cuenta que entre el 24 de julio del 2014 al 26 de enero del 2016, las 55 Cortes de Inmigración de los Estados Unidos han emitido 10.142 órdenes de deportación, de las cuales 8.912 son de personas que ingresaron al país de manera ilegal, siendo menores de edad. Las capturas se iniciaron el 1 de enero de este año, por lo que se espera que se inician las deportaciones en mayo y junio. Razón por la cual se hace la advertencia a los inmigrantes que tienen este tipo de sanción por parte de los tribunales migratorios que podrán ser deportados. Por su parte, la Dirección General de Inmigración reporta una disminución de deportaciones a comparación del año pasado. Hasta el momento son 12.054 deportados, por lo tanto, respaldan que estas acciones son constantes, sin posibilidad de un incremento masivo. Han sido un proceso que ya se puede catalogar normal entre las relaciones migratorias entre Guatemala y Estados Unidos y entre Guatemala y México. El año pasado, el gobierno de Estados Unidos emitió una orden de deportar a las personas que ingresaron de manera ilegal al país en el 2014, lo que provocó que quienes se encontraban en las fronteras fueran deportados de manera inmediata, incrementando las deportaciones terrestres. Para el 20 de mayo del año 2016, son 20.191 con nacionales que han sido deportados por parte de las autoridades mexicanas. En promedio de una semana, la Dirección Nacional de Inmigración es notificada a cuatro días de vuelos que ingresan al país con personas que han sido deportadas, recibiendo un máximo de tres vuelos por día, teniendo a bordo un promedio de 100 personas. Bienvenidos a Sin Filtro. Comenzamos la semana noche de lunes. Usted veía las imágenes del reporte de nuestra colega Ana Lucía Castillo, que nos da algunas pinceladas de este escenario de las deportaciones masivas que ha anunciado el gobierno de los Estados Unidos y la reacción por parte de las autoridades locales. La Dirección de Inmigración dice que esos números serán regulares, que no hay por qué preocuparse, minimiza el efecto que podrían tener estas deportaciones masivas. Ya lo sabe, puede enviar sus comentarios y opiniones con la etiqueta SF Deportados. Presentamos ahora a nuestros analistas Daniel Giring y Estuardo Zapeta. Daniel, esto no es una noticia nueva. Se sabía que se iban a iniciar estas deportaciones, sobre todo con todas estas personas que ingresaron luego del 2014. La pregunta que muchos se hacen, que varios analistas están en este momento haciendo y que les preocupa es, ¿cómo va a encarar el gobierno estas deportaciones? Ya de por sí el número de deportaciones se ha mantenido, se ha incrementado en los últimos años. ¿Qué pasará con estas llamadas deportaciones masivas? Bueno, hoy por hoy el gobierno no tiene mayor cosa que hacer. Yo diría que, o sea, en términos de la recepción de estas personas, nuestro problema como país claramente es que no damos oportunidades a esta gente. Estados Unidos insiste mucho que es por la violencia, pero realmente no hay una relación directa entre violencia y migración. Por lo menos no cuando vemos que ha habido cierto descenso de los índices de violencia han aumentado las personas que van a Estados Unidos y sobre todo es una cuestión de oportunidades. Es una cuestión mucho más integral que solo una variable, que es la variable violencia, que obviamente también es un factor. Y a lo mejor que podemos aspirar, creo yo, a una medida a mediano plazo, es poder negociar un TPS con Estados Unidos, que ayude a que estas deportaciones no sean tan masivas como están siendo. Obviamente a largo plazo es una cuestión de cambiar nuestro sistema y dar mejores oportunidades para que la gente no tenga que irse. Si bien el gobierno central no tiene en este momento mayor cancha a donde moverse o mayor capacidad de maniobra para ver qué hace con los retornados, sin duda las consecuencias sociales del retorno masivo de estos con nacionales se va a hacer sentir, Estor. Mira, aquí tenemos que ver cinco puntos para mí fundamentales. Primero, que el énfasis de deportados va a ser de niños. Eso es lo que estamos olvidando de este gran tema. Niños que han utilizado muchas palabras. Lo que dicen son menores no acompañados que migran hacia el norte. Ese es un caso muy interesante que, de hecho, crea conflicto entre la misma sociedad de Estados Unidos. Segundo, el gobierno demócrata es obviamente un gobierno proteccionista y el gobierno demócrata de Barack Obama deportó en los primeros cuatro años de Barack Obama más gente que los ocho años de Bush juntos. Y por eso es que los números ahora van creciendo. Yo hice una proyección en la mañana en la radio y yo creo que este año van a deportar como 91 mil. Esa es mi proyección. Ya a cierta fecha del mes de mayo ya van 21 mil. Y yo hago esa proyección porque creo que va a subir en relación también a si deportan niños van a tener que también deportar a los padres de familia. Y ahí sería por lo menos van a ser familias completas. Tercer punto, nosotros no tenemos ni idea de qué hacemos con 20 mil desempleados, porque eso es lo que viene a Guatemala. Y no solo eso, el presidente y sobre todo el vicepresidente Jafet Cabrera, y lo digo directamente a usted, señor vicepresidente, quieren cerrar un montón de empresas. Quieren cerrar muchas empresas. Por sus cuestiones ideológicas y tonteras y asesores que tienen ahí, quieren cerrar empresas. Y eso es lo peor que al contrario deben atraer. Pero sobre todo, viendo los números, el incremento que hemos tenido, solo el salto que tuvimos en remesas de 2014 a 2015, que nos fuimos de 5.5 millardos, o sea, 5 mil 500 millardos, a 6.3 millardos, o sea, 6 mil 300 millones. Es un incremento de 800 millones de dólares. Y para este año hice algunas proyecciones y podríamos llegar hasta 6 mil 500, si mal nos va, si no es que más millones de dólares de remesas. Los deportados siempre van a tener un impacto sobre las remesas. Y creo que el presidente, en lugar de ir a hablar las cosas que dijo o las bromas que intentó hacer, que no le salieron bien, creo que tiene que buscar un TPS. Eso fue lo que buscó el Salvador, eso fue lo que buscó Honduras. Y de estos TPS se van renovando. Bueno, vamos a la primera pausa para seguir hablando de eso. ¿Qué pasa en el escenario norteamericano en estos momentos? Conforme se acerca la fecha de las elecciones generales, muchas organizaciones de migrantes pues ya comienzan a preocuparse porque la tónica sube. con este tema y sobre todo con el trato que se da a los migrantes. Ya lo sabe, envíe sus comentarios con la etiqueta SF Deportados. Regresamos luego de la pausa.